Para Camargo es otro día importante y sobre todo para la cultura en Camargo. Si hace unos días contábamos con el Director General de Cultura para esta exposición universal que tocaba suelo aquí en el Centro Cultural de la Vidiera, hoy presentamos otro gran acto a nivel regional, como es la tercera edición del Día de las Letras Cántabras, que se ha decidido que sea aquí en Camargo, además coincidiendo con la efemérides, el 25 aniversario del Centro Cultural de la Vidiera. Un año muy importante por delante para la cultura no solo de Camargo, de Cantabria. Por eso quiero agradecer tanto a la Dirección General de Cultura y a su director, que nuevamente nos acompaña, como a la Sociedad Cántabra de Escritores, que nos hayan elegido, que hayan tenido a bien que sea en Camargo, donde se celebre uno de los actos más importantes que se celebran en Cantabria. Además, quiero darle la enhorabuena por haber recuperado ese patrimonio desconocido por muchos ciudadanos y por eso, como alcalde de Camargo, invitar a todos los ciudadanos aquí el miércoles a las siete y media vengan a participar, a disfrutar de esos homenajes tan merecidos. También de esa lectura en la que participaremos creo que todos los presentes, tanto Delia Marino como el director general, la concejala de Cultura, Raquel Cuerno y yo, y en el que habrá también homenaje a Carmen González Echegaray, en el que habrá también esa fusión de la cultura y de las artes de la mano de los talleres de folclore de la vidriera. Por eso, bienvenidos y sobre todo, este va a ser un gran año para la cultura en Camargo y espero que todos los ciudadanos de Cantabria se desplacen durante todo el año a la programación tan ambiciosa que tenemos. Y yo, sin más, le doy la palabra al director general de Cultura que nos acompaña, Joaquín Solanas. Gracias, alcalde. Bueno, por nuestra parte decir que realmente estamos orgullosos, fue uno de los primeros hechos que hicimos al llegar a Cultura, además tengo que decir que a propuesta de la Sociedad de Escritores, probablemente una de las cosas que puede hacer un político es escuchar a la gente que sabe y te hace buenas propuestas y decirlo y aceptarlo y además agradecerlo porque ya es el tercer año. Una de las cosas que también dijimos al llegar al gobierno era que era necesario normalizar Cantabria, es decir, hacer las cosas que se hacían en otras comunidades, en otros ayuntamientos, espacios. En este caso era el día de las letras. Era curioso, ¿no?, como después de años de un gobierno aparentemente regional, muy preocupado por el patrimonio, no se defendía probablemente uno de esos patrimonios que es no solo bueno en Cantabria, sino que además es necesario reivindicar constantemente que es el de los escritores. De esta manera, un poco, pues cuando nos llegó la propuesta por parte de la Sociedad, fue inmediato decir que además el presidente recibió a la Sociedad de Escritores, enseguida dijo, no, no, es necesario y es nuestra obligación. Y bueno, con cierto orgullo, además, exacto, que la propuesta no se quede en Santander, somos Cantabria, que venga a Maliaño y en especial, pues exacto, al 25 aniversario a la vidriera y que se haga aquí, pues es un valor añadido y además es al revés. Gracias por dejarnos ocupar tu espacio, por venir y dar un pequeño contenido, pequeño porque igual es un día, pero es muy significativo. Y luego decir que probablemente os lo desglosen quizás mejor ellos, que el tercer aniversario del Día de las Letras de Cantabria, algo que empezó muy pequeñito, pues va aumentando, va creciendo, se añaden ayuntamientos, se añaden actividades, se añaden, hay una estela de oro, hay, bueno, veréis un sinfín de actividades, colegios involucrados y que lo que creemos es que en realidad, pues esto continúa, esté por encima, evidentemente, de partidos, políticas y en definitiva, estemos orgullosos de nuestros escritores, que como vamos viendo, gracias también a la lista que nos va pasando todos los años, la sociedad cada vez es mayor. Y nada, creo que vamos a coincidir más veces en Maliaño, así que gracias a los técnicos, a los alcaldes y que bueno, que en Maliaño pues siempre son referente cultural. Bueno, pues buenos días a todos. Simplemente, bueno, pues un poco ratificar lo que ha dicho Joaquín y lo que ha dicho el alcalde de Camargo, fue una idea que surgió muy meditada y sabiendo la necesidad que tenía Cantabria de poder celebrar su día, el Día de las Letras, y siempre, siempre que tengo oportunidad en cualquier medio público, nunca me cansaré de decir, aunque diga el consejero, como no está, lo voy a decir, pero aunque diga el consejero que le hago la pelota, no, porque lo digo desde el corazón y lo sabe Joaquín, el agradecimiento que tenemos a este gobierno que nos ha abierto las puertas, que entendieron perfectamente lo que teníamos, que tuvieron la gran sensibilidad de tener una respuesta afirmativa, y además viniendo de un madrileño, bueno, ya medio cántabro, pero de un madrileño, y supo entendernos perfectamente, por tanto, todo nuestro agradecimiento es poco y siempre me gusta repetirlo. Bien, el acto, como dice Joaquín, empezó tímidamente en la biblioteca central, al año siguiente ya fue en la sala griega del Palacio de Festivales, un gran acto, salimos todos muy contentos y muy gratificante fue, y este año, en honor a la verdad, ha sido el Ayuntamiento, es decir, o el Centro Cultural de la Vidiera, los que nos han solicitado si se podía celebrar aquí el Día de las Letras de Cantabria, o sea que la idea ha partido de ellos, precisamente por estar celebrando su 25 aniversario. Entendiendo y creyendo en este Centro Cultural la categoría que tiene en todas sus actuaciones y en toda su trayectoria, pues creíamos que hubiera sido algo por nuestra parte de mala educación o de poca sensibilidad en no poder compartir el día 19 de febrero pues las letras con este Ayuntamiento, sabiendo además la categoría que tiene. Yo tuve la gran suerte, lo tuvimos, Marino también, el año pasado, de venir a celebrar el día 20, el Día de las Letras, aquí en la Vidiera, y yo particularmente, y Marino ya estábamos acostumbrados a esto, pero yo no, y vamos, salimos francamente emocionados. Entonces, creemos que este año se repita esa emoción. Con emoción llegamos a ese día con mucho trabajo detrás, eso también es verdad, mucho trabajo, pero merece la pena Cantabria luchar por ella en este ámbito de la cultura. No sé si hay tiempo para desglosar un poquito el acto. En síntesis, siempre la esencia es rescatar a toda la riqueza que tenemos de literatos. Muchos son conocidos, otros quizá no tanto, por tanto es necesario sacarlos a la luz a todos los niveles, es decir, no solamente el día 19, sino durante todo el año o parte del año, que lo trabajen en los centros educativos, que eso es fundamental, que vaya a los niños y a los jóvenes, y a nivel de ayuntamiento. Creo que de esa manera cubrimos todo el espectro de nuestra región y que no se quede solamente reducido al día 19. Entonces, la esencia es hacer una lectura pública de textos de los homenajeados, de los que cumplan este año y el año pasado y el año siguiente, una onomástica tanto de función o de nacimiento, 25, vamos en cifras redondas, 25, 50, 75, etc. Esa es la esencia del acto. Después también es un reconocimiento público de algún escritor o investigador vivo con una gran trayectoria. Y este año, el primer año fue Manuel Arce, el segundo fue Joaquín González de Echegaray y este año vamos con la misma saga, va a ser Carmen González de Echegaray. Enlazando con lo que ha dicho el alcalde, el director general, Fidelia, nuestra presidente, y es que de alguna manera vamos aprendiendo y mejorando y completando a medida que experimentamos y aprendemos todos en el desarrollo del acto. Y entre algunas cosas que nos pensamos que habría que mejorar el año pasado o el anterior, hemos llegado a la conclusión de elaborar un folleto, un cuaderno de las letras, que es este, con el fin de facilitar, fomentar y dinamizar algunas de las ideas que ya teníamos antes. Ya hemos hecho llegar desde hace varios meses el PDF de esta documentación a las bibliotecas, centros culturales, ayuntamientos y demás. Pero queremos que aparte de que sea una constancia documental de los autores y de los hechos de este acto, para que quede para la posteridad, sea una herramienta de trabajo. Sea una herramienta de trabajo en los centros y sea una herramienta de trabajo en el propio día de las letras de Cantabria. Porque en este folleto, aparte de la biografía de Carmen González de Echegaray, están las mini biografías de los 15 autores que conmemoramos este año. Que dicho sea de paso, y el alcalde lo sabe bien, el primero en la lista, por orden alfabético, es José María Cajiga, natural de Revilla de Camargo, que murió en Santander. Y que además a mí me encanta este año, porque soy ciudadano de Camargo desde hace ya 23 años. Entonces, tenemos las biografías de los personajes, tenemos una selección de textos, con el fin de facilitar y agilizar la lectura de los textos durante el acto, que como dice Delia, es el núcleo fundamental, y luego que sirva de herramienta en los centros, en las bibliotecas, como ya nos consta que algunas de las bibliotecas, centros educativos y culturales, están trabajando. Y no tiene que ser labor de un día, ni de tres días antes, ni de tres meses después. Es la labor de todo el año. Y dentro de esta labor, en la sociedad cántabra, ya estamos preparando el listado del año que viene, que estamos intentando completar. Repescando no solo autores importantes, este año hablábamos antes de entrar, que quizás el más conocido es José del Río, PIC, escritor, navegante, etcétera, poeta, de todo tipo de publicación, de ediciones. Tenemos también García Ladevese, de Castro Diales, en cuanto a cantidad, ya no me meto en calidad, tenemos a la saga La Renta, muy conocido en Torre la Vega, es decir, no tenemos un Menéndez Pelayo como el primer año, no tenemos un Manuel Llano como el año pasado, pero esas son las coyunturas de nacimientos y de muertes, como ha dicho Delia. Pero hay personajes muy importantes, y algunos muy llamativos y completamente olvidados. El miércoles leerá, por ejemplo, un nieto de Isabelino Cea, que fue secretario de la Institución Cultural Cantabria mucho tiempo. Y desde luego, cuando le hemos avisado, y va a hacer la lectura de uno de los textos, emocionalmente no sabía cómo darnos la gracia, porque le daba la sensación, y él es escritor también, es poeta y novelista, que su abuelo estaba completamente olvidado. Es como si la cultura solo fuera por algunos barrios. Nosotros, Sociedad Cantabra de Escritores, nos debemos a todos los aspectos culturales, sean poetas, sean escritores, sean historiadores, sean novelistas, sean ensayistas, ensayistas, nos da igual. Y entonces vamos a intentar, poco a poco, agrandar el parnazo de las letras de Cantabria, un año sobre otro, y acumulando las biografías de todos los autores. El acto, que celebramos pasado mañana, tiene otra envergadura y tiene otra perspectiva diferente al propio acto en sí, que no es poco.